La pregunta es si hemos desperdiciado los mejores años de nuestra vida, que diría un romántico, en no hacer los deberes con respecto a las cuentas públicas. Lo digo porque en el año 2015 España crecía al 3,8%, luego ese crecimiento fue decayendo. El año pasado por 2019, 2%, este año 1,6%, año que viene 1,5%, del 1,6-1,5 a aquel 3,8 hay una gran diferencia. Hemos aprovechado estos años en que la economía española se iba recuperando para enderezar el rumbo de nuestras cuentas públicas, lamentablemente no. Y esto nos lleva a una situación más o menos peliaguda. Ahora el gobierno presenta lo que son los grandes rasgos o los grandes trazos del plan presupuestario para los presupuestos de 2020 y en principio estima efectivamente que el crecimiento de la economía española va a estar en línea con lo apuntado con el FMI. Lo que hace es que va postergando siempre lo que sería el reajuste seria en cuanto al déficit y en cuanto a la deuda pública. Y ahora en principio para el año 2020 vamos a tener un déficit público del 1,8% sobre el PIB. Esto traducido en cifras son 23.300 millones de euros que vamos a perder, que se va a acumular a todo lo que ya hemos perdido desde el año 2008. Dentro de esta pérdida el foco principal es la seguridad social con más de 14.000 millones de euros. Y luego la deuda pública. La deuda pública dentro de lo que sería para mí un aviso optimista por parte del gobierno estaría situada al cierre del ejercicio 2020 en el 94,6% del PIB. Por tanto bajar del 98 casi 99 al 94,6% 5 puntos en un año o el PIB tira, tira, tira con un cohete o realmente hacemos milagros. En cualquier caso el saldo final estará en torno al billón 223.000 millones de euros. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hemos aprovechado los mejores años de nuestra vida, que diría un romántico, para cuadrar las cuentas públicas de España o los hemos desperdiciado?